Martín, siempre es bueno el apoyo con el hincha, ¿no? Siempre viene a buscarlos, a hacer, ¿no? Sí, sí, estamos agradecidos y ahora, nada, estamos en deuda con ellos y hay que ya meternos de cara al partido del fin. ¿A voltear la página, Martín? Hay que meterla y hay que ser humilde, saber que a veces hay que mejorar muchas cosas. La presión siempre va a estar en la U también, ¿no? Por ser un grande... Obviamente, obviamente que sí. ¿Y ahora se viene este partido en Trujillo? ¿Qué tan difícil va a ser Martín? No, va a ser un partido muy duro como todos los demás. ¿Se tiene que ganar el partido? Obviamente, obviamente sí. ¿No nos queda otro, no? No, no. Gracias.